¿Qué tal a todos mis amigos y amigas de librería deportiva ACMEX? Los saludo a Francisco Gabriel Leanda para presentarles con mucho orgullo mi libro De tu mano, de editorial de textos mexicanos y que pueden conseguir obviamente en este importante espacio deportivo que es ACMEX, librería deportiva aquí en la colonia campestre de Churubusco y también a través del internet en librosdeportivos.com El libro De tu mano es un libro que habla del vínculo padre-hijo, de la paternidad en general y que repasa algunos momentos, algunos episodios de mi carrera como futbolista mis inicios, mi trayectoria y siempre de la mano de mi padre Es un libro dedicado a él y que quisiera compartir con todas y con todos ustedes Pueden conseguirlo, insisto, en librería ACMEX Los invito a que lo lean. Muchas gracias